hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal soy robinson arevalo tomar una decisión en la vida es muy difícil se nos puede complicar muchísimo porque entramos a veces hay decisiones tan fuertes que entramos en conflictos totalmente horribles nos detenemos por miedo nos detenemos por circunstancias nos detenemos por muchas cosas pero vamos a ver hoy cómo podemos muy rápidamente destrabar toda esa problemática que se nos genera en el interior para solucionar todas esas decisiones que tenemos que tomar en la vida las decisiones nos pueden cambiar de un momento a otro todas las circunstancias de la vida las relaciones interpersonales nos pueden cambiar de manera consciente o inconsciente todas las circunstancias que tenemos nuestras carreras la situación donde estamos en el momento donde estamos viviendo mucho una decisión es bastante fuerte de tomar pero hay metodologías muy fáciles que seguro te va a encantar las descubrí y las estoy compartiendo contigo antes de darte la los tips o la metodología para que aprendas rápidamente a descongestionar destrabar esa problemática interna de saber tomar una decisión dale like si te gusta suscríbete es gratis no te cuesta nada ya llevo 124 suscripciones es maravilloso y muchísimo agradecimiento con todas esas personas que me están siguiendo igualmente tengo que superar toda esa barrera de poder llegar a los mil te agradezco que compartas este vídeo si te gusta te agradezco que puedas manifestar de que te gustó este vídeo a tus amigos por whatsapp por correo por donde tú quieras pero te agradezco muchísimo que estén viendo bueno vamos al grano y en la situación entonces la metodología definitivamente es muy fácil una situación una decisión se toma siempre hay dos opciones un sí un no de todos modos si no tomamos ni el sí ni el no ya tomamos una decisión de quedarnos estáticos de no hacer nada eso es una decisión que se toma de manera inconsciente y se queda uno ahí pero cuando las tomamos de manera inconsciente conscientemente entonces ese sí y ese no tenemos que encontrarle al sí por ejemplo las ventajas o las desventajas que podemos tener frente a ese sí en la decisión que queremos tomar y al no igual las desventajas y las ventajas que podemos tener frente a esa decisión entonces ya tenemos el sí y el no hacemos la lista de ventajas y desventajas la lista de ventajas y desventajas por el no cuando ya hemos tomado realmente la decisión que cuál fue la más conveniente en la balanza de las dos entonces hay que actuar ya si decidí por el sí entonces actúo si decidí por el no entonces actúo entonces lo importante de este caso es poder cerrar y asumir con una responsabilidad absoluta no no es que vayamos después de tomar una decisión x o y sí o no nos vamos a hacer responsable a los demás de la situación que nosotros hemos tomado porque una decisión nadie sabe qué va a pasar después es simplemente nos despejamos la tomamos y podemos puede ser negativa pero ya tenemos que asumir la red la responsabilidad en el 100% de lo que hemos hecho y que son nuestros actos no entonces eso es viste que fácil no hay ninguna complicación solamente es poder saber desventajas y desventajas entre sí y el no y definitivamente en todas las opciones de la vida estamos tomando decisiones suscríbete dale like te recuerdo comparte con tus amigos este video es muy fácil tomar una decisión de ahora adelante te vas a dar cuenta si haces el ejercicio metodológico y todo te va a salir estupendamente bien un gran namasté y hasta el próximo programa acuérdate yo escribo todos estos temas más profundamente en mi página web robinsonarevalo.com acuérdate que está en promoción mi libro la novela la luz naranja de un atardecer en amazon.com solamente pones el título de la novela y mi nombre y ahí te aparecerá está re barata acuérdate de que ya vamos próximamente al siguiente libro y bueno dale like si te gusta suscríbete por favor suscríbete acuérdate es muy fácil es gratis no te cuesta nada un namasté hasta la próxima